Hola chicos, muy buenas a todos y bienvenidos al segundo episodio de la Liga Master con la Juventus de Turín. Chicos, lo primero de todo, antes de empezar este segundo episodio, me gustaría disculparme por haber tardado tanto en subirlo. La idea que tenía era hacer este segundo episodio en directo, en el mercado de fichajes, fichando con vosotros, pero entre una cosa y otra me he liado y se me ha pasado el tiempo. Por lo tanto, he decidido jugar yo fuera de cámara, recopilar lo mejor de la pretemporada y enseñaroslo aquí. Y bueno, antes que nada deciros que cuando termine el episodio, todavía quedarán 15 días de mercado de fichajes, por lo que me gustaría que en los comentarios me recomendarais jugadores para la Juventus. Luego os enseñaré el presupuesto que tenemos, que tampoco es para tanto el presupuesto que tenemos en la Juve. De hecho, intenté fichar a Leo Messi porque uno de mis sueños es juntar a Leo Messi y a Cristiano en un mismo equipo y no he podido porque es que claro, nos piden 300 millones y no tenemos 300 millones. Además de que es muy complicado negociar con los equipos en esta Liga Master. Es muy pero muy complicado además porque también cuando un equipo te rechaza, no puedes negociar otra vez con ese equipo. En fin, os lo enseñaré más adelante chicos. Bueno, nada, empezamos la pretemporada contra la Fiore, ganamos 0-2 en esta International Champions Cup. Y por cierto, he jugado fuera de cámara porque mi nivel en PS era un poquito bajo. Chicos, nuestro primer objetivo en esta pretemporada, en este mercado de verano, es Héctor Bellerín. Es reforzar el lateral derecho porque nuestros laterales derechos son De Siglio y Danilo, que tienen 80 de media ambos. Son un poquito limitados para la Juve. Por lo tanto, el mejor lateral derecho en relación a calidad y precio es Héctor Bellerín. Nos cuesta 47 millones porque es su cláusula. Porque ya os digo, si no pago la cláusula, no me lo venden. Tal cual. Si no pago la cláusula de Héctor Bellerín, no me lo venden el Arsenal. Por eso os digo, es muy complicado negociar en esta nueva Liga Master. Por cierto, me gustó esto que pone aquí. Romario y Gonzalo Higuaín tienen sintonía. Porque es verdad, porque llego ahí, lo estoy poniendo mucho, me está gustando. Para mí es titularísimo en el equipo. Y me gusta porque es realmente cierto esto de que yo y Higuaín, pues tenemos buena relación. En fin, por cierto, lo que comentaba antes, mi nivel en PES no es que sea bajo, pero sí es verdad que desde enero no jugaba el PES. Y es la verdad, yo dejé de jugar al PES 19 en enero y desde enero no volví a tocar el PES hasta hace dos semanas. Por eso mismo decidí jugar fuera de cámara y no con mis reacciones en directo, porque mi nivel no era del todo bueno. Y creo que lo mejor era que yo jugara tranquilito, concentrado, sin comentar nada, porque así os voy a ofrecer un mejor gameplay. Ya sabéis cómo soy yo. A mí me gusta ofreceros lo mejor posible en cuanto a gameplay. Y claro, si jugaba comentando, pues a lo mejor me ponía un poquito nervioso, chicos. Ya sabéis cómo soy yo. O sea, yo en directo me pongo un poquito más tenso y cuando estoy solo, jugando tranquilo, pues juego mejor. Yo creo que esto nos pasa prácticamente a todos. Bueno, este gol fue una risa. O sea, yo os digo que mi nivel en este partido no era tan malo, ¿no? O sea, de hecho, para mí ya en este partido ya estaba pillando el tono bueno, pero todavía me falta, ¿vale? Todavía me falta dos o tres partiditos más para estar al tono bueno al que yo sé jugar al PES. A mí realmente se me da bien el PES, porque yo he jugado muchísimo al PES. Lo que claro, o sea, nueve meses sin jugar al PES. Una locura el tiempo que llevaba ya sin jugar al PES. Y por eso mismo, pues estoy jugando fuera de cámara con Kevin Ello y en esta Liga Master. Porque de momento no tengo el nivel top que me gustaría tener. Por cierto, alcanzamos un acuerdo con el Arsenal, más que nada porque pagamos la cláusula. Y tengo que renegociar porque le ofrecí cinco millones de salario y cobra tres. Me equivoqué, me equivoqué. Porque es que claro, cuando estaba negociando con él no sabía cuánto cobraba y le ofrecí cinco. Entonces claro, dije, hombre, no le voy a ofrecer cinco millones. Es Héctor Bellerín, que sí, que lo necesitamos. Pero le subí a cuatro millones doscientos mil, ¿vale? Porque creo que es lo mejor, francamente. Y bueno chicos, último partido de la International Champions Cup contra el Real Madrid. Me gustaría ganar este título porque creo que es de los pocos títulos que están licenciados en este Pro Evolution Soccer 2020, además de alguna liga más. De hecho me gustaría que en los comentarios me dejarais, el que lo sepa evidentemente, qué competiciones están licenciadas, ¿vale? No que tengan los marcadores, sino de que esté el trofeo, ¿vale? El trofeo real. Si alguno lo sabe, por favor, que me lo deje por los comentarios porque me gustaría saberlo. De hecho, a esos torneos les voy a dar mucha más prioridad que al resto. Así os lo digo, ¿eh? En fin, a ver, a no ser que sea la liga de Dinamarca. Porque esa liga no creo que vaya. Pero bueno, realmente este título, realmente quiero ganarlo porque es el trofeo real, ¿no? Y por cierto, partido de muy pocas ocasiones que terminamos ganando con este gol en propia fuerza de Gareth Bale. Que es gracioso porque acababa de salir al campo, literal. O sea, en ese mismo córner Gareth Bale entró al campo. Y bueno, fue un gol de compañeros, ¿no? De Cristiano, que fue el que hizo la chilena, a la cabeza de Gareth Bale. Chicos, nada, ganamos este partido en el minuto 88. Partido que en verdad el Madrid jugó mejor, las cosas como son. Pero bueno, terminamos ganando. Bueno, nada chicos, me gusta esto. Realmente porque es un trofeo amistoso y tampoco es que le den mucha importancia, ¿no? A veces pasaba de que ganabas la Copa Coca-Cola, ¿no? Y el equipo estaba como súper feliz. O sea, ¡guau! Hemos ganado la Copa Coca-Cola, ¿sabes? Es decir, lo celebraban un montón y aquí, pues bueno, sí, lo celebran. Pero sean unos abrazos, en plan, oye tío, felicidades, es tu primer título y tal. Pero tampoco lo celebran con una fusibilidad tremenda, ¿no? Pero bueno, aquí lo tenemos chicos. Primer título de Romario. Ojo, primer título de Romario con la Juventus de Turín. Por cierto chicos, como ya sabéis, me encantan estas cinemáticas de la Liga Master. Para mí le dan un toque de realismo brutal. Eso sí, me hubiera gustado tener estas cinemáticas con mi propio entrenador, con mi entrenador creado. Chicos, alcanzamos por fin un acuerdo con Bellerín. Madre mía, tuvimos que pagar su cláusula, después renegociar el contrato. Y por fin lo tenemos aquí. Héctor Bellerín, primer fichaje de la Juventus de Romario. Era muy necesario chicos, de verdad, muy necesario. Teníamos solo a Desiglio, a Danilo y los dos no eran demasiado buenos que se diga. Por lo tanto, primer fichaje de la Juve Héctor Bellerín. De hecho, os voy a dejar la cinemática porque merece la pena que la veáis tranquilamente chicos. Aquí lo tenemos camarada, Héctor Bellerín presentado como nuevo jugador de la Juventus de Turín. Me encanta esta cinemática. Ojalá que haya más de este tipo, por ejemplo, presentado en un estadio, presentado en una red de prensa. También estaría muy guay. Pero esta está, pues, muy guapa también, sinceramente. En fin, aquí nos felicitan. Nuestro primer fichaje en esta Liga Master. Y aunque a mí Bellerín me parece un jugador normal, es decir, bueno, pero tampoco súper top. Aquí lo presentan como un mega top. Porque ahora vais a ver que aquí en el menú lo ponen como un fichaje muy importante para la Serie A. Y para mí no es para tanto. Es decir, es un buen fichaje. Pero bueno, 47 kilos. Lateral derecho del Arsenal tampoco es para tanto, ¿no? Aquí lo pone trasfaso importante en la Serie A. Bueno, o sea, como sea, es un fichaje muy importante. Y ojo con el detalle, ojito con el detalle que vais a ver a continuación. Porque van a enfocar solamente a Bellerín en este inicio de partido, en la presentación de los jugadores. Fijaos aquí, está muy guay. Porque eso quiere decir que cuando fiches a un jugador lo van a enfocar solo a él. Y me gusta. Además de que el tema de los tatuajes está súper currado en PES. Pero esto ya desde hace un par de años. Y mola ver a jugadores con tatuajes en el campo y cuando lo enfocan. Porque es que están muy detallados, ¿no? Tenemos un gran equipo. Por cierto, habéis visto el presupuesto que tenemos, ¿no? 181 millones, de los cuales ya hemos gastado 47. Por lo tanto, si me vais a recomendar jugadores, por favor, que sean jugadores tipo Bellerín. ¿Vale? Es decir, 80 y algo de media. Jóvenes. No muy caros. Es que no tenemos mucho dinero, chicos. No tenemos mucho dinero. Y es muy complicado negociar en esta Liga Máster. Es, de verdad, complicadísimo negociar. Porque yo he tenido que pagar la cláusula de Bellerín. Es que no he podido negociar con el Arsenal. Porque si negociaba y me rechazaban, ya no podía negociar con ellos otra vez. Algo que no me gusta de la Liga Máster es esto, ¿no? De que tú hagas una oferta y si te la rechazan, no puedes negociar con ellos. A mí no me gusta. O sea, porque como que haces una oferta y tienes miedo a que te la rechacen. Porque es que o lo fichas o te rechacen y se acabó. Claro, es un poquito... A mí no me gusta. Me gusta más el tipo FIFA, ¿no? De que negocias, si te rechazan o se cabrean, luego lo intentas a la próxima semana. Por cierto, chicos. Supercopa de Italia. Es que no la estaban ni comentando. O sea, se me fue por completo. Es que al final es contra la Lachos. Es decir, un equipo bastante inferior a la Juve. En este partido ya el tono lo alcancé. Alcancé el tono top, ¿vale? El tono bueno de juego. Porque ya he jugado un par de partidos en PES. Ya me siento mucho más cómodo. He acostumbrado al gameplay. Y bueno, se nota que aquí sí hemos ganado un título más importante. Porque la International Champions Cup, pues sí, la celebramos. Pero fijaos, aquí sí, chicos. Aquí sí, esto ya es un título oficial. Un título que importa. Primer título oficial de Romario. Y está guapo. Está guapo, ¿no? Como lo celebran. Eso sí, un poquito corta la celebración para mi gusto. O sea, tampoco quiero que sea tan larga como la de FIFA. Pero me parece un poquito corta, ¿no? Está guapo como lo celebran todo, ¿no? Porque aparte el entrenador está muy presente aquí. Cosa que en el modo carrera de FIFA no está. Porque en el modo carrera de FIFA el entrenador casi que no importa. Porque ni aparece. Pero aquí está muy presente lo que es el manager, ¿no? Y bueno, en este episodio ganamos dos títulos. Uno de verano y otro oficial que es la Supercopa de Italia. En fin, nada. Para el siguiente episodio seguramente realice otro fichaje. Tenemos como 130 y pico millones, ¿vale? Por lo tanto, habéis visto la plantilla que tenemos. Que es la de la vida real de la Juve más Bellerín. Y me gustaría que en los comentarios me recomendarais fichajes, ¿vale? Fichajes pero tipo Bellerín. Que a lo mejor nos cueste máximo 40 millones. O como mucho, 50, ¿vale? Pero que sean buenos. Recordad que solo puedo hacer una oferta. O me la aceptan o me la rechazan. Por lo tanto, tengo que tener mucho ojo con las ofertas que hago, chicos. Así que nada, lo dejo por aquí. A lo mejor el siguiente episodio lo hago en directo, fijaos. Pero no lo creo francamente. Pero sea como sea, quiero que en este vídeo me recomendéis jugadores. Porque, hombre, un solo fichaje no voy a hacer. Creo yo que otro refuerzo vendría bien. A lo mejor para reforzar estaría bien reforzar el centro del campo. O quizá la delantera. Aunque yo confío mucho en el Pipa Higuaín. Pero a lo mejor otro delantero joven nos vendría bien por si las moscas. Así que nada más, chicos. Como siempre digo, suscríbete a este canal si queréis ver más contenido de P2020. Que voy a estar muy activo con Ser Una Leyenda. Con Liga Master. Y también con FIFA 20. Es decir, con los dos juegos de fútbol voy a estar muy, pero que muy activo. Chicos, nada más. Espero que estéis todos muy bien. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.